Él nos da estrategias nuevas y audaces para llegar a las personas que nunca escucharían. Nos enseña el lenguaje que necesitamos para poder comunicarnos con ellos. No es religioso, no tiene nada que ver porque ellos no entienden ese lenguaje. Entonces tenemos que inventar, tenemos que parafrasear, tenemos que llevarlo a su terreno. Danos un ejemplo. Sí, Jeremías 29.11. Bien, existen pensamientos sobre ti, del Creador, que no son para tu destrucción, sino para darte un destino, para darte un futuro, para darte algo en que sostenerte, algo a lo que te aferres. Los milagros aparecen cuando mi invitada invita a su mejor amigo. Su nombre es el Espíritu Santo. ¿Le darías la bienvenida al Espíritu Santo ahora? Sí. Espíritu Santo, bienvenido. Eres bienvenido en este lugar. Haz todo lo que quieras hacer. Y damos gracias a Jesús por estar aquí. No sé si lo notaste. Le dijo al Espíritu Santo, haz todo lo que quieras hacer. Creo que está esperando para ser libre. ¿Qué piensas tú? Eso creo. Bien, una de tus escrituras favoritas es Habacuc, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Dice, mire entre las naciones, haré algo en tus días que, aunque te lo dijera, no lo creerías. De acuerdo. Y voy a demostrar esto ahora. Tú estuviste en la India. Ahora, he escuchado los milagros más asombrosos, tal vez más que cualquier persona en la tierra. Esto nunca antes lo había escuchado, Cindy. Nunca. De acuerdo. Cuando fuimos a la India, nos encontramos con una mujer que nació de nuevo sobrenaturalmente. Su esposo era satánico y su padre era sacerdote hindú y acababa de nacer de nuevo, quizás a través de un sueño. Pero cuando ella nació de nuevo y recibió a Jesús, también recibió el don de la fe. Cuando hay un don de fe, nada es imposible. Fuimos a cenar a su casa y cuando alguien muere en la India, tienen que cremarlo inmediatamente por las enfermedades. Y ella nos contó que fueron a cremar a una persona en el pueblo. Ella salió corriendo y dijo, esperen, no lo cremen todavía porque así es más sencillo resucitar que cuando están en cenizas. ¿Entendiste esto? ¡Sencillo! Pero esto es salvaje, Cindy. Pero ¿sabes algo? ¿Por qué no? Dios dice, nada es imposible para mí. Eso está incluido. Nada es imposible para Dios. Cindy, tú no eras creyente, eras una pagana. De alguna manera llegaste a una iglesia y alguien te invitó a un concierto de Andrew Crouch. ¿Por qué razón irías a un concierto como ese? Bien, no sabía que era un concierto. Creí que era un lugar de comida china. No estaba muy segura de lo que se trataba. Y yo acudía a ese lugar y daba vueltas alrededor del auditorio Will Rogers en Fort Worth, en Texas. Y vi un espectacular que decía, André Crouch en concierto esta noche. Y el poder de Dios fue tan fuerte. Yo honestamente no sabía si creía en Dios, pero sentí la diferencia, sentí que Dios estaba allí. Y él dijo unas palabras. Dijo, si tienes preguntas en los rincones de tu mente o lugares de desánimo y no puedes encontrar la paz, extiende la mano y toca al Señor porque Él está caminando por estos pasillos. Y fue exactamente lo que hice. Lo que hice fue extender la mano. Y cuando lo hice, sentí el poder y la presencia de Dios. Supe que estaba allí. Sentí como mis pulmones se abrieron. Sentí que esa niebla se despejó de mi mente. Cargaba como 300 kilos y se fueron de mi espalda. Y luego dije, soy una nueva persona. Definitivamente cambió todo. Siento algo diferente. No como cuando llegué. En 1992, tu esposo y tú iniciaron algo llamado empuja. ¿Qué es empuja? Era una temporada de sequía. En lo espiritual, pastoreamos por varios años. Y bueno, estábamos en una temporada de sequía y pensamos, debemos tener más. ¿Entienden? Y en ese momento mi esposo había orado y le dijo a Dios, a nadie le gusta la iglesia. Y Dios le respondió, dijo, nunca han visto la iglesia. Le respondió, no les gusta el cristianismo. Dijo, no les gusta la falta de poder del cristianismo. Y así empezamos esto llamado empuja, que es orar hasta que algo pase. Me gusta. Sí. Y fue exactamente lo que hicimos. Y fue interesante. Empezamos con unas 10 personas en un pueblo pequeño. Y se redujo a unas 4 personas. Tuviste lo que se llama una campaña de filiación. Hiciste que se fueran. Una campaña de Gedeón. Correcto. Fue un éxodo y en realidad se necesitaron 4 de nosotros para empezar a orar. Y oramos. Específicamente le pedimos a Dios que solo se mostrara, que Él se hiciera cargo. Y sucedió de pronto, de un domingo a otro, tal vez en un lapso de 3 meses. Nuestros servicios pasaron de ser monótonos, aburridos, todos sentados en el mismo asiento cada domingo, todo esto, a que todos estuvieran en el suelo. Todos se reían. Las personas recibían toda clase de revelaciones. Lo profético comenzó a funcionar. El Espíritu Santo llenaba nuestra iglesia con su presencia. Y las personas venían de la ciudad. Estamos en una ciudad pequeña. Y en un lugar pequeño las personas saben lo que haces. ¿Cierto? Así es. Sabíamos lo que nuestros hijos hicieron antes de que llegaran a casa porque alguien lo oyó. Entonces, pero cuando esto empezó a manifestarse, las personas empezaron a sanar de todo. Las personas que eran adictas a la metanfetamina, además ellas la producían, estaban creando, hacían metanfetamina en su casa. Se enteraron de ello, nos visitaron y fueron sanados. Fue una mujer que había consumido drogas. Se detuvo en el estacionamiento. Fue muy interesante. Tuve un sueño la noche anterior. En el sueño estaba conduciendo una Ford Explorer que no era mía. No tenía una Ford Explorer, pero sabía que era un símbolo, ¿sí? Y pasaba por caminos con agua. Veía a los peces saltar. En esas aguas, en el sueño, en la Ford Explorer, tenía una caña de pescar. Y me detuve a un lado y pensé, pondré mi línea en el agua para ver si atrapó un pez. Y cuando puse mi línea, saqué un enorme pez del fondo. Y mientras le contaba esto a mi esposo, una mujer, en ese preciso momento, entró en la vida real en el estacionamiento y dijo, toqué fondo. Era lo que habías pescado. Hasta que ve el fondo. Y ella dijo, he estado limpia y sobria por una semana y quiero saber si hay algo para mí. Y ella estaba vinculada con varias personas en la ciudad. A su hermano le diagnosticaron una enfermedad del hígado por la bebida. Él nos buscó, sanó y se convirtió en nuestro baterista. Su madre tenía un bar en la ciudad y ella no creía en Dios. No sabía nada. Dijo, no puedo negar el cambio en mis hijos. Entonces fue y nos dijo, quiero que me llenen de renovación. Es lo que dijo. No sabía cómo. No conocía el idioma. Y pusimos manos en ella. Tenía leucemia. Tenía diabetes. Ella estaba muy enferma. Y dijo, quiero que oren por mí. Nos pusimos detrás de ella y oramos. Nuestras manos se calentaron y ella dijo, estoy en llamas. Miramos a su alrededor y sus gafas estaban empañadas. Ella volvió con el doctor y el doctor le dijo, no sé qué te sucedió, pero no necesitas de mí. Ella dijo, ¿significa que sané? Y contestó, no lo puedo asegurar. Siempre dicen eso, ¿cierto? No lo puedo asegurar. Y ella se volvió como la mujer en el pozo. Cuando las personas, después de su larga jornada, iban a sentarse a su bar, antes de que se embriagaran, hacía que su hija, la que llegó al estacionamiento, los metiera en su auto y los llevara a la iglesia. Eso fue bueno para tu negocio, pero no fue bueno para su negocio. No le importaba en ese momento. Estaba tan emocionada por lo que había sucedido y cuántas cosas maravillosas, la restauración, la sanidad y la plenitud estaba llegando a su familia. Pero no fueron solo ellos. Todo esto se prolongó durante dos años y medio. Vieron todas las cosas que Dios hacía en su iglesia. Tú haces una declaración. Dices, vivimos en una era post-cristiana ahora. ¿Qué quieres decir con esto? También durante los últimos años empecé a notar que cada vez más personas no son amigas de la iglesia, no son amigas de Dios, no quieren oír hablar de Dios, las lastimaron en la iglesia o no creen que esté allí, al igual que yo. O la contracultura, la cultura de la cancelación, la cultura progresista. La cultura progresista. Se alimentan con mentiras, se alimentan con cosas que no son verdad. Y así se han cerrado los que queremos alcanzar, los que queremos hablarles de Jesús y de las buenas nuevas. Y la realidad es que tienes que ganarte el derecho de hablar con las personas. La forma en que hacemos esto es con la interpretación de los sueños, porque todas las personas sueñan y esto nos abre la puerta. O empezamos diciendo, puedo ver que hay algo en ti. Puedo decirte lo que es. Y damos palabra de conocimiento, pero usamos un lenguaje que no cree una barrera. Usamos un lenguaje que es nuevo. En realidad es muy divertido. Hemos interpretado sueños durante varios años y ha sido con la práctica y a través de solo salir, el objetivo ha sido salir a las calles y descubrimos que la gente que no va a la iglesia está soñando, porque Dios está hablando con ellos. Y Dios te dijo que le da a las personas nuevas estrategias, nuevas ideas. Habla sobre eso. Él nos da estrategias nuevas y audaces para llegar a las personas que nunca escucharían. Nos enseña el lenguaje que necesitamos para poder comunicarnos con ellos. No es religioso, no tiene nada que ver porque ellos no entienden ese lenguaje. Entonces tenemos que inventar, tenemos que parafrasear, tenemos que llevarlo a su terreno. Sí, Jeremías 29.11. Bien, existen pensamientos sobre ti, del Creador, que no son para tu destrucción, sino para darte un destino, para darte un futuro, para darte algo en que sostenerte, algo a lo que te aferres. Cindy, ¿cómo haces esto? ¿Cómo es que puedes conocer el resto del sueño de alguien? Dime, ¿cómo empezó todo esto? Empezó hace unos tres años, en realidad. Veía a las personas, estábamos en la calle, hago ministerio en la calle, salgo a la calle, porque me gusta saber qué sueñan las personas. Y pude hablar con varios, ellos llamaron mi atención, sobresalían de las demás personas. Caminé hacia ellos y mientras me estaba acercando pude escuchar que tuvieron un sueño y básicamente el contexto del sueño. Pero cuando me hablaron de su sueño, yo lo soñé con ellos y pude terminar el resto de su sueño. Ah, pero la cosa que más me sorprende es que empezaste a ir, hablo de que no solo, ella asistía a cosas religiosas. De hecho, la religión enloquece un poco por ello, porque ella estuvo asistiendo a lo que se conoce como los festivales Burning Man en el desierto, cerca de Las Vegas, y que comenzó en el año 2003 y en una reunión había 85 mil personas. Escuchen esto, jóvenes sin ley, 85 mil. ¿Y qué es lo que hace Cindy? Instala una carpa de interpretación de los sueños y otras cosas. Quiero que me hables de lo que haces en esas carpas. Bien, toda la ciudad la arman de manera rápida. Dura 10 días y es una experiencia de vivir con plena libertad. Y hay muchos artistas y hay muchas personas que solían asistir a la iglesia, pero que no encajaban. Eran los creativos. Y la ciudad son campamentos temáticos. Creamos nuestro campamento llamado Salón de la Libertad, porque al que el hijo libera es libre de verdad. Y queríamos que el Espíritu del Señor tuviera una presencia. Y les dijimos, puedes hacer todo lo que no puedas hacer en la iglesia. Entonces, invitamos a la gente con un menú en un tablero. Y dijimos, el primer elemento que hay en el menú es reinicio orgánico. Bienvenido a tu nueva vida. Entonces, habla su lenguaje con nuestro significado. Así es. Tenemos la verdadera oferta. Tenemos al Creador. Pero te diré algo. Solo lo haces tú. ¿Cómo se consigue que las personas puedan hacer estas cosas? Tienes palabras de conocimiento. Puedes hacer interpretaciones de los sueños. Todo esto son dones que puedes enseñar a los demás. Ah, sí. Bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, por lo que reside en el interior de nosotros. Y tenemos que desear con sinceridad los dones mayores, especialmente el de profetizar. Esto es solo uno de los dones proféticos y que opera a través del reino profético. Podemos dar palabra de conocimiento. Hacemos una cosa que se llama recuperación de la raíz orgánica. Es la identidad lo que recuperamos. Cindy, ora para que las personas sientan a Dios, experimenten a Dios y sanen en un minuto. De acuerdo. Padre, ahora solo quiero agradecerte que tu presencia está entrando en cada hogar y en todos los que nos están escuchando. Te agradezco, Jesús, que eres el restaurador de las cosas. Te agradezco, Dios, que siempre tú operas todo para bien, que trabajas detrás de la escena, y te agradezco, Jesús, por el Espíritu Santo que llena cada hogar. Los sueños empiezan a activarse en tu vida, en tus hijos y en la vida de tu familia. Comenzarán a experimentar a Dios en un nuevo nivel. Tendrás la oportunidad de verlo. Podrás entregar tu vida vieja por una vida nueva. Y Dios cambiará la página dándote un comienzo completamente nuevo. Gracias por la restauración que sucede en este momento con tus hijos. Con tus hijos veo que tus hijos vuelven. Te dicen, dicen, lo siento. Y veo que vuelven, vuelven corriendo a tu casa. Entonces te agradezco, Jesús, por hacer esto ahora. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.